Un hombre identificado como Rodrigo Mesa Rodríguez, de 54 años, murió luego de haber caído en un andamio. En hecho, ha ocurrido en un colegio en el municipio de Pelaya, Cesar. La víctima fue trasladada a Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un hombre identificado como Rodrigo Mesa Rodríguez, de 54 años, perdió la vida este martes en medio de un accidente laboral en el municipio de Pelaya, Cesar, según se pudo conocer. De acuerdo a las autoridades, el antes mencionado se encontraba realizando arreglos locativos al colegio integrado de este municipio, donde cayó de un andamio de una altura aproximada de 18 metros. Al quedar lesionado de inmediato sus compañeros, lo trasladaron al hospital Francisco Canosa, el cual minutos más tarde falleció por la gravedad de las heridas, según conoció CNC Noticias. Funcionarios de la policía se trasladaron a la zona e hicieron las indagaciones de lo ocurrido. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue inspeccionado y trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Aguachica para la necropsia de rigor.